hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo pues aquí les vengo a presentar mi despensa con 1800 pesos empezamos pues aquí les voy a mostrar miren este es mi pequeña despensa compré pan tostado pero integral este trae mucha fibra y pues también ahí nos antojaron unas una cajita de orejitas así se llama este pan aquí en méxico orejitas el pan de los sándwiches del patrón porque ya saben que no puede faltar los sándwiches del patrón esas son unas tortitas de papa que se le antojaron a mi hija o como me acompañó mi hija pues ahí anda agarrando cosas y pues yo me compré dos piezas de pollito porque acuérdense que pues de repente se me antoja mi pollo con verduras y compré carne para el patrón también pues ahí está la carnita del patrón porque pues también no puede dejar la carne no pueden vivir sin carne aquí están unas galletitas que se compró mi hija que las quiere combinar con atún bien compré este jabón ya se me acabó el jabón de polvo que me regalaron se acuerdan el jabón roma y pues vi esta marca entonces de hecho fui a chedragui a comprarlo y entonces este pues se me antojó y miren pues dice que multiuso lo voy a usar para la ropa también y para los trastes pétalo pues no puede faltar el papelito compré poquito porque pues ahí ya tenía mi hija se compró unos danoninos y pues compré estos nor suizas miren yo estoy haciendo este este vídeo después ya de las compras ya usé estos nor suizas y que creen que no me gustó la marca de la tienda entonces es chedragui no me gustaron los nor suizas del chedragui yo siento que están mejor los de la marca north entonces aquí ya saben que les digo las cosas con sinceridad y pues estos son los jugos que también son para mi esposo también compré nada más dos porque ahí tenía ya jugos que es lo que se lleva también con sus sandwich para el trabajo y pues ahí compré unos yogur de fresa y de manzana el de fresa es mío y el de manzana es de mi hija entonces miren me ha salido buena esta marca al pura la lala se me imagina que está más diluida trae más líquido más líquido que frutita y pues compré dos aromatizantes para mi baño acuérdense que siempre tiene que oler bien bonito el baño a ver qué días les hago una un vídeo de la limpieza de donde estoy viviendo ya pues aquí están mis tan a mi esposo la verdad le gustan mucho esos tan entonces pues tengo que comprar de varios saborcitos verdad de melón de jamaica de limón de piña colada encontré de piña colada les recomiendo la de piña colada el de piña colada y bien fría hoy sabe bien rica bueno ahí les recomiendo el de piña colada y pues así ya no gastan tanta azúcar ya nada más es el tang y el agüita y pues unos cepillos de dientes que se comprometí mi hija y también se los muestro con su pasta de dientes acuérdense que cada quien tiene su preferencia de pasta verdad y pues acuérdense que no puedo dejar de usar el jabón sote ese es bueno para mí me gusta mucho a mí me gusta mucho usarlo para los tenis de mi hija y para mí bueno las camisas de mi esposo que son blancas me quedan más blancas de lo que están entonces a mí me gusta mucho entonces es que bueno si no es si no existe en sus países o en los lugares donde viven pues yo les recomiendo que compren jabón de pasta ya sea el que sea pero blanco yo creo que cualquiera si les sale bueno y pues ahí está también la lechita que se compró mi hija con proteína pues acuérdense que ella lleva de alguna manera una dieta y pues ahí ahí la va llevando poco a poco estos son unos jugos para mi esposo también le gustan mucho ya nada más los meto al refrigerador para que se los tome bien fríos le compré uno de durazno y uno de manzana y como ya tenía todavía hay este aceite pues ya también compré uno acuérdense de la despensa que me regalaron todavía tengo cositas ahí ese se le antojó a mi hija es un refresco de manzana y pues también está rico es manzana con durazno bueno aquí en méxico y pues jabones también para mí para mí para su carita que es jabón doc y se compró una crema chiquita ponte casi no usa crema en la cara casi no porque casi no le gusta miren ahora me encontré un huevo rojo a mí me gusta mucho el huevo rojo pero es más caro es más caro pero pues ahora de alguna manera agarramos la tarjeta de mi esposo de despensa mi salsa valentina que no puede faltar para los chicharrones palomitas y papitas una cajeta que se le antojó a mi hija que es marca coronado y pues salsita de esa para hacer pollo a la barbecue es que ahora que me lleve a mi hija creo que me traje más pero pues ni modo miren aquí ya había pasado el ratón de mi hija ya se había agarrado un yakult y pues bueno les estoy mostrando que compramos un paquetito de yakult y pues no pueden faltar los frijoles que le gustan a mi esposa a mi esposo le gustan los negros y a mi hija le gustan los vallos entonces como verán ahí son dos diferentes y come más frijoles mi esposo que mi hija por eso ya nada más compré unos para mi hija y pues la crema crema al pura que no puede faltar también en la mesa que a mi esposo le encanta para estar comiendo con tortillita o por con o con la comida que luego también le compra y pues esa también se la compró mi hija es para su cuerpo está muy rica esa crema así que es crema corporal es una crema que se unta bueno después del baño y ahora opté por comprar este acción miren se acuerdan que siempre compro salvo pues a ver cómo me sale hay después les platicaré cloro dice pues para la ropa blanca o para el baño y es para los pisos también de la casa miren ahora compré este suavite color aromatizante a bebé está bien rico ese se lo compraba cuando mi niña estaba más chiquita y pues a mi hija también se le antojaron unas su caritas que son con fleas espero que les esté gustando ahora no les di precios porque porque quise hacer un poquito más rápido este vídeo porque ahora mostré más rápido pero en sí toda esta esta despensa que les estoy mostrando es de 1800 pesos miren me compré este paraguas me compré me costó 120 pesos pero me hicieron descuento porque llevábamos la tarjeta de mi esposo de su trabajo y nos hicieron descuento en sí creo bueno más bien nos salieron nos salió en 100 pesos el paraguas y me compré esta blusa pues para andar aquí en la casa me costó 99 90 o sea 100 pesos o sea cinco dólares y miren bueno a mí me gustó para ponérmelo con un pantalón de mezclilla o con un short para andar aquí en la casa espero que les haya gustado mi despensa me dio mucho gusto haberles compartido mis compras de la semana espero que estén bien y pues muchas gracias por estar siempre presentes hasta luego y cuídense bye que estén bien bye